la descripción que es una descripción en las películas es muy fácil describir un personaje como lo describe un personaje en una película lo haces en un primer plano y ya está y lo ves en un libro no es tan no es tan fácil porque por un lado tienes que describirlo físicamente y por otro lado tienes que describir el carácter del personaje como se hace en una película físicamente lo hace en un primer plano el carácter viendo lo que hace y como se comporta en un libro si puedes explicar más cosas es más complicado describirlo físicamente tienes que usar más palabras no es que sea complicado pero tienes que usar palabras y el que lo lee se lo puede imaginar ¿vale? para que una persona Drácula era alto delgado moreno moreno de pelo pero la piel era blanca blanca entonces el espectador o el que lee el libro tiene cierta libertad de imaginarse al personaje en una película no y el carácter lo puedes describir en una película y en un libro si tienes uno que tiene una voz en off puedes decir el personaje era tal, tal y tal pero en las películas no se suele describir así puedes echar personaje ahí y lo pones a hacer cosas para que la gente sepa cómo es ¿vale? una descripción del carácter del personaje malo ¿qué hace el malo? para que tú sepas que es malo ¿cómo? ¿cómo hace el malo? ¿qué es lo que hace? mata a un niño no hace falta mucho o sea, mata a un niño le pega a alguien no este es malo, tío no va a tú lo que ha hecho en una de Jay Bond hay un tío bueno, empieza y hay un tío pegándole puñetazo a un a un saco de boceo pa, 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 pa lo llaman, eh, no sé qué se vuelve abren el saco y cae un tío al suelo estaba dentro del saco solo estaba dando una paliza entonces dice este es malo no se puede estar tan loco dice que hay que tener en cuenta varias cosas para hacer una descripción el punto de vista aquí dice se puede distinguir entre el punto de vista objetivo y subjetivo y subjetivo objetivo medía 1,80 y pesaba 60 kilos no objetivo medía 1,74 y pesaba 90 kilos subjetivo era bajo y regordete no es lo mismo ¿vale? para describir un personaje lo puedes describir de muchas maneras y poner al lector en favor o en contra del personaje orden se puede ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general no sé Sherlock Holmes pues tú puedes empezar diciendo Sherlock tenía la nariz aguileña alrededor tenía unos ojos de pájaro azules como o puedes empezar Sherlock Holmes medía 1,90 y era delgado y luego te vas fijando en detalles del cuerpo o de la cara ¿qué palabras son las que más se usan en una descripción? los adjetivos porque dicen propiedades del sujeto ¿vale? y los verbos que se usan aquí pone van en presente o en pasado en presente si estás hablando de alguien que está ahora en pasado si estás hablando de alguien que que está muerto y también se usan mucho los verbos copulativos ser estar era guapo era alto ¿vale? 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 o en ¡Hu-hu-hu-hu-hu-hu!